Nuevo cambio de rumbo en la Unión Estepona Club de Fútbol, con la posible constitución de una junta gestora hasta el final de temporada, ante la ausencia de candidatura a la presidencia del club. Recordemos que el plazo electoral culminará el próximo lunes, 1 de abril. Un grupo de abonados, colaboradores y acreedores se han reunido en la noche del lunes en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, buscando una solución a la actual situación de abandono en la que se encuentra la entidad. Por un lado, el principal acreedor y expresidente, Eugenio Muñoz, envió un escrito al administrador concursal, donde expresa su renuncia a la reclamación económica, cantidad no especificada en el comunicado, por lo que la deuda del club quedaría en unos 300.000 euros. Por otra parte, el gerente de AutoCars Sierra Bermeja, José María Espejo, aceptó cobrar mediante un calendario de pagos. En cuanto al partido del próximo domingo, a las 6 de la tarde, contra el líder del grupo noveno, Atlético Manchar Real, se ha declarado día de ayuda a los jugadores, con un precio único de 5 euros, y la recaudación se destinará a la plantilla y empleados del club. Gracias. 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 Gracias.